Miren lo que dice la siguiente noticia, dice así es el plan del PNV para colar la provinación separatista en la constitución española. Se lo voy a explicar muy rápido lo que quieren. Es una reforma del estatuto una reforma ilegal para incorporar, que se pueden autodeterminar de España, o sea, separar, pero luego a la vez decidir si siguen o no. Pero claro, con un estatus jurídico ya de garrapata, no, de lo siguiente, para vivir a costa del resto de los españoles. Doña Arancha, esto ya es el cómodo. Así la gente reacciona, porque claro, esto supone más impuestos para poder pagar las derivas separatistas de esta gente y eso repercute en nuestra calidad de vida. Eso significa que mejor, pues en vez de comprar unas playeras a su hija o poder ir al cine o llegar a final de mes, pues hay una serie de impuestos que sirven para pagar a toda esta gentuza. Hay que entender que ellos ahora disfrutan de un privilegio que se llama el cupo vasco, donde se supone que hay que hacer una cuenta donde el Estado español, como llaman ellos, España, el resto de España, pone un dinero para hacer todo lo que tienen que hacer y ellos a su vez también, como recaudan los impuestos, echan la cuenta y al final, pues queda que siempre ellos son los que ganan. Siempre. Entonces, ya con eso no les vale. Se quieren quedar con la seguridad social y decir a quién le da la pensión, que ya está medio medio, porque ya se les transfirió una parte, pero claro, la caja no la quieren, pues porque no pueden soportar el sistema de pensiones. Ellos lo que quieren es que les paguemos todo lo que ellos quieren que les paguemos, pero luego quieren mandar sobre nosotros. Es la situación perfecta. ¿Por qué? Porque tenemos un señor que es el presidente del gobierno, el señor Pedro Sánchez, que quiere ser presidente otra vez. Y ya es la desfachatez total. Y el problema de esto es que es inviable. O sea, lo que quiere el PNV y lo que quieren los señores catalanes, no todos los catalanes, hay que decir los independentistas catalanes, que hay una parte de Cataluña que se siente muy española, aunque ellos no lo quieran reconocer, es completamente inviable desde el punto de vista económico. O sea, nosotros iríamos a una ruptura en el caso de que se cumplan las expectativas de estos señores, en el caso de la aprobación de la amnistía, sería la muerte de la democracia directamente, y desde el punto de vista económico, un Estado completamente inviable que recaería todo sobre los ciudadanos que no pertenecen a esas comunidades y ya pagamos un montón de impuestos y ya no sé lo que podríamos pagar. Es que sería imposible de mantener. O sea, el nivel de presión fiscal que pretenderían trasladar al resto de los ciudadanos yo creo que sería insostenible. Pues amigos, lógicamente esto es una tomadura de pelo.